Bien, pues vamos a comentar el tema de la calepación del carburador. Lo primero de todo, ¿para qué se utiliza la calepación del carburador? Pues como su nombre indica, es para introducir aire caliente al carburador, para evitar que entre humedad exterior o temperaturas bajas del exterior y entre aire más caliente. ¿Dónde se utiliza la calepación en cuanto a una presión normal? ¿Cuándo se utiliza obligatoriamente? En este caso, en nuestras Cessnas 172, por debajo de los 2.000 RPM, 2.100, 1.900 RPM, se pone calepación del carburador para que esa disminución de RPM con la bajada de temperatura del motor no suponga esa formación de hielo. Y posteriormente, en un descanso prolongado, también en una altitud bastante elevada o inferior, siempre también calepación. Y si vemos humedad relativa en el ambiente, nubes o mala visibilidad por partículas de aire o de agua, siempre calepación del carburador para que no se forme el hielo en el carburador. Insistimos de haber venido en lo que hemos comentado antes, ¿no? Que en un principio, la temperatura no es un factor determinante, porque incluso desde los rangos de menos 7 grados centígrados hasta los 21 grados centígrados, incluso un día inaspacible como el de hoy, que ya es que esté soleado y que la temperatura sea agradable, aún se puede formar, ¿verdad? Hielo en el carburador. Efectivamente, como bien dices, eso no es solo como nuestra idea del agua, que se congela a los 0 grados y ya con eso se forma hielo, no. Como al final vamos a una velocidad, en este caso a unos 100 nudos, que son unos 180 kilómetros por hora, al final ese impacto se reduce más la temperatura. A veces en particular se pueden formar, pues formarse hielo, y como bien has dicho, hasta los 21 grados más o menos, 21 o 25 grados, se puede formar hielo en el carburador, por lo que no nos tenemos que limitar solo a hacer buen día, buena temperatura, con los carburadores. O sea, no por los clases del carburador, sino que siempre. O sea, no va a generar, ya te digo, a partir de los 20 grados se puede formar hielo. Eso es, un factor quizás más determinante para que se forme hielo en el carburador es la humedad ambiental. Eso es. ¿Cuáles son los síntomas que nos da el motor si yo fuera volando y no me doy cuenta de que estoy acumulando hielo en el carburador, ¿cómo podría dar cuenta o cómo... ¿De indicaciones me da el avión de que podemos estar formando hielo en el carburador? O sea, el síntoma principal es que empieza a ratear. Baja un poco las RPM, porque lo que supone es que se está en las paredes del carburador, se está formando hielo, por lo que entra menos caudal de aire, menos caudal de combustible, mejor dicho, de mezcla, por lo que entra menos mezcla al pistón, por lo que ya baja en esa repensa un poco. Y aparte, como está entrando agua, humedad, empieza a deshacerse y empieza a ratear un poco el motor, por lo que notaríamos rateo, unas vibraciones y una disminución de potencia. ¿Cómo lo podemos combatir? Poniendo la calefacción del carburador. Y muy importante, al poner la calefacción del carburador, empezará a ratear mucho más el motor. ¿Por qué? Porque al final se está deshaciendo el hielo de las paredes de la calefacción, perdón, del carburador, y está entrando todo el pistón. Eso que va a suponer es que la combustión, bueno, no es que sea mala, es que es nefasta, como que en dios, porque está entrando agua, por lo que empezará a ratear al principio, le dejaremos la calefacción puesta unos minutos, hasta que ya deje de ratear y quitaremos y ya habremos quitado todo el hielo del carburador. Otro factor a tener en cuenta, me imagino, es que el aire que está entrando al motor, primero es un aire sin filtrar, porque entra directamente desde, digamos, desde el cuerpo de los cilindros, entra directamente. Hay que recalcar que esa gente que va a aeródromos de hierba, o campos de tierra hierba, es importante no hacer la prueba de calefacción del carburador en tierra. Ajá, ¿por qué? Por eso mismo. Por el final estás cerrando el filtro, estás abriendo directamente aire caliente del motor, y ahí puede entrar de todo. Eso, súmale con que la hélice está agitando, es el motor entendido, está levantando piedras, tierra, hierba, todo tipo de partículas, y puede entrar al motor, por lo que vamos a limitarnos a no realizar la prueba en tierra. ¿Cuál sería la comprobación a hacer, para ver si estoy formando o no hielo del carburador? Pues, la única comprobación es poner la calefacción del carburador, y al ponerla, veremos que una indicación rápida, es que las SRPM bajarán, bajarán unos 50 RPM, como buena comprobación hemos hecho. Y ya si se mantiene a 50 RPM constantemente, es que no hemos formado hielo, y listo, quitamos la calefacción, y seguimos el vuelo. Si por un casual, al poner la calefacción del carburador, esperamos un poco, y empieza a ratear el motor, o no ser constante las SRPM, hay indicación de que estamos formando hielo en el carburador. ¿Y qué haremos? Seguiremos con la calefacción del carburador unos minutos, hasta que las SRPM sean constantes, y después de eso ya quitaremos la calefacción. Checaremos el fuel, el combustible que tenemos tan que es suficiente, la radio que estemos comunicando, y que el stand-by sea el requerido, el engine, pues que esté tanto los parámetros de motor, como las SRPM sean constantes, y podemos poner la calefacción, y quitar la calefacción del carburador, direccional, la brújula con el direccional, y la altitud, pues el QNH o el QNH que lleguemos, y que estemos manteniendo la altitud deseada. Torre de la ECO Charlie, y luego el Papa. ECO Gold Papa, adelante. Sí, nos encontramos sobre la vertical de Bakio, 3.000 pies, y sería para dirigirnos hacia Sierra 1, queremos hacer más comprobaciones de radio. Muy bien, pero llame al norte con campo de la vista, el aviso para cruzar el viento, 1.205 y el QNH 10.023. ¡Suscríbete al canal!